hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a este canal seguimos avanzando con el repaso de la colección seguimos en la letra f terminamos ya fifa como les había dicho el vídeo pasado y vamos con este juego que es fight night round 2 para la xbox que en realidad se llama el ea sports final round 2 pero la mayoría lo conoce como simplemente final round 2 en su versión en este caso para la xbox este juego fue desarrollado por electronic arts sports publicado por el electronic arts el 28 de febrero del 2005 y tiene una puntuación de metacritic de 88 y bueno es un juego un tanto difícil de platicar para mí o de hacer este vídeo de hecho estaba pensando si hacerlo o no pero obviamente lo tengo que hacer porque es tengo el compromiso de hacer un vídeo por cada juego de mi colección y bueno porque digo que se me dificulta porque normalmente en mi colección ustedes lo han visto tengo tres tipos de juegos juegos que me gustan y que ya los he jugado juegos que no los he jugado pero me llaman la atención y quisiera jugarlos y juegos que me llegan de puro rebote y que me llegan por lote o porque me los regalaron o porque simplemente están ahí en la colección pero no es un juego que realmente esté jugando o que esté o que me o que esté buscando más bien y este y generalmente estoy hablando por estilos de juegos no un juego en específico y como podrán ver pues este es el de ese tercer caso no hablando de la colección que tengo no me gustan los del box en general o sea el deporte del boxeo no me gusta no me gusta verlo practicarlo nunca lo he practicado pero creo que es más interesante el practicarlo pero el verlo se me hace muy aburrido este creo que nada más es estarse abrazando y medio golpeando y esperar 12 rounds para que los jueces determinen en la mayoría de los casos entiendo que hay peleas muy buenas como la de mani paquiao contra marquez rafa rafa marquez que se llamaba el mexicano que lo derrotó alguna vez y que luego también maquiao lo derrotó bueno ustedes saben no pero menos me estoy desviando un poquito del tema realmente los juegos de box que me gustan son los arcades me gusta punch out por ejemplo me gusta let's go ready to rumble me gusta inclusive chávez aunque es un poquito más técnico pero me gustan esos juegos antiguos pero este juego en particular hijo se me hace muy técnico y a veces tienes que tener como mucha precisión para defenderlo para atacar y se me hace como un juego real de básquet de box y eso es lo que me da mucha flojera y por eso casi no lo he jugado oye doctor game y por qué lo tienes bueno pues porque lo tengo porque está en la colección me llegó en un lote este si lo recuerdo me lo vendió un primo un sobrino más bien con todos sus juegos de xbox bueno varios juegos de xbox y pues estaba ese y pudimos decirle que ese no verdad y además pues no lo tenía y es el único juego que tengo de esta serie pues bueno ahí lo tuve hoy lo tengo lo jugué obviamente nada más para probarlo no lo vuelto a tocar y no me dan ganas de hacerlo desconozco desafortunadamente si son los peleadores son boxeadores conocidos o reales o no no lo sé honestamente creo que el que estén en la fortaleza es mike ison pero tampoco estoy tan seguro entonces créanme que me cuesta trabajo hacer este vídeo porque generalmente trato de informarme y explicarles cómo son los los este los vídeos los juegos que estoy mostrando en el vídeo pero en este caso si estoy como muy pero muy en blanco hoy no 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 me no no esté no puedo hablar mucho precisamente por por lo mismo pero bueno vamos a cambiar y revisar los precios el juego luz está en 4 dólares con 75 el juego completo está en 6 dólares con 51 juego nuevo en 18 dólares con 5 y pues sí hemos estado con la tendencia de ver juegos graduados y este no es la excepción juego graduado en 19 dólares con 86 en los precios en pesos mexicanos amazon no lo tiene y mercado libre lo tienen en 189 pesos no es un juego nada caro yo no recuerdo cuánto me costó como les decía lo adquirí en un lote y ya tiene bastante bastante tiempo y bueno revisando la portada pues aquí está les digo que creo que si es night a eso podría apostar este aunque bueno ustedes díganme si si es lo correcto si estoy en lo correcto o no y en la contraportada pues podemos ver aquí algunos screenshots algo medianamente interesante que me llamó la atención es que y de hecho te acordé cuando vi este screenshot es que cuando el tuve ocedor regresa a la esquina pues ya ven que en la vida real pues sufren cortadas en la cara y están los médicos o los asistentes tratando de coserlos ahí en pleno este ring para que no se les haga más fuerte o no se le abra más la herida no entonces aquí en este juego se trata de simular eso con unos con los sticks derechos para ponerlos en una posición que que dejarlos en una posición estática para que se puedan como que hacerle la idea de que están cosiendo las heridas del boxeador digamos por eso y bueno pues desafortunadamente no tiene manual y aquí está el disco y pues no hay más que decir realmente no puedo decir de mucho de algunos juegos y este es de los pocos que digo menos ese ha sido de los juegos que menos información era lo reconozco pero bueno así está gracias por llegar hasta acá gracias por seguirme denle like comenten ustedes y díganme si les gustan los juegos de básquet de básquetbol insisto de los juegos de boxeo de básquetbol si me gustan aunque ya tiene mucho que no con los juegos que no los juego pero los de boxeo si de plano no ustedes les gustan los juegos de boxeo y díganme qué tal bueno soy doctor gamer y como siempre les digo continúen jugando bye bye